El hombre que está contendo, no tengo que quejar, de conseguir una rueda esa noche. Señoras y señores, haciendo su entrada, el chico ilegal, el chicano. Señoras y señores, aquí en Impacto Total, Misterio Bonipa, ante Casa Llena Moyano. Oye, muy contento, Axel, sin duda alguna. Muchos padres con sus hijos en esta cartelera, compartiendo con la ídolo de Oa, con las estrellas del Pancracio, de nuestra empresa, que dieron tremendo show a la fanaticada, sin duda alguna. Y salieron encantados, y que mucho me encontré fuera del poliseo, que me decían, los felicito, a la verdad que tremenda cartelera, los muchachos se votaron, hemos disfrutado un montón, queremos más de esto, queremos regresar y regresar pronto. Así que, los que se quedaron con la gana, tienen el break, están haciendo buenos. Y esta semana, estaba Chicano haciendo el video de su nueva producción musical, así que, los felicitamos, el muchacho este año 2006, es el año de Chicano, disco nuevo, vida nueva, y ya se siente la presencia de su oponente, el jibarito de San Lorenzo, el hombre del puño, vendado al corazón, señoras y señores, nada más que José Huerta González. Y quiero que te fijes en algo, Axel, quiero que te fijes en algo, quiero que veas al público, y que veas la reacción, delante de la presencia de este señor. No hizo más que entrar, la gente se puso de pie, y todavía este señor sigue cautivando a las masas. Siempre lo he dicho, el hombre que pasa de lucha libre en Puerto Rico, se llama el Invader, y ahí tienes el Juan. Los tres saltos del invader, tocándose el pecho y levantándose el pulgar, Axel, ya la verdad que corre la electricidad, te para los pelos, ver que tanta gente, en ese coliseo, apoyara, de esa forma, al Invader en su entrada. Bueno, Boyano, yo tengo un respeto por el Invader, una leyenda, una trayectoria, el puño vendado, se ha enfrentado a lo mejor, ha derribado a los luchadores más grandes en la lucha libre, se ha enfrentado a Ronnie Geiber, se enfrentó también a Greve Hammer Valentine, señoras y señores, Ox Baker, grandes luchadores en el mundo de la lucha libre, pero hoy por hoy, tiene que admitirlo, es la nueva generación, y la nueva generación se llama el Chicano Boyano. Bueno, nueva generación a la que ha tratado de ayudar de forma gratuita a pasarle su conocimiento, está consciente de que en este mismo caso de su carrera, como luchador todavía le queda, porque dame decirte, yo no voy a entrar en detalles de la edad del Invader, pero este señor, mire ese físico, un hombre que se ha cuidado muy bien, y atención nuevos luchadores, la nueva generación de la lucha libre, miren ese ejemplo que tienen en la pantalla de su televisor, una carrera, Axel, que posiblemente muchos de ellos, no tienen la edad, los años que el Invader lleva, dentro de esta carrera, y mira como está ese cuerpo, en esas condiciones todavía, y como todavía ese señor, logra cautivar al público, con sus palabras, con su gesto, con su acción sobre el cuarilátero, y es un gran amigo, es un hombre recto, sí, un hombre que le gusta la disciplina, eso no le gusta mucho a muchos de los luchadores, pero de que es un buen amigo y un hombre recto, te lo digo, por ahí está mi hijo, que te puede decir cuál fue el mejor día que pasamos a las navidades, estuve en Hawái, estuve en Washington, estuve en 20 sitios, pero tú sabes dónde la pasé mejor en las navidades, en la casa de campo de Vizmeida, y fue una fiestecita que tenía, que era una casita en el mismo centro, aquello es San Lorenzo arriba, y allí o tú ruedas al sur, o ruedas para el norte, y qué bien la pasé, el estoncito asado, allí había decor, y ese hombre y sus hijos, se botaron en atención a con nosotros, tiene unos muchachos excelentes, de tú verlo, tú ser padre, tú te das cuenta de la calidad de persona, que tiene este señor. Bueno, vamos rápidamente al encuentro, se mide, ha llegado la hora cero, lucha de respeto, se ven frente a frente, cara a cara, el maestro, el discípulo, chiscano, el invader número uno, lucha en la cual, el chiscano, tiene mucho que demostrar, el chiscano tiene un mundo por delante, el chiscano, el gran campeón, el gran slam, es el primer luchador en la IWA, que tiene todos los títulos, junior completo, intercontinental, Harcobar, campeón mundial en pareja, campeón mundial de la IWA, Noriega, tiene envidia, Noriega sabe que el chiscano, es el mejor, y ahora Noriega, la está haciendo el reto al chiscano, ¿qué rayos le pasa a Noriega? Oye, antes de que se entren a los cartazos, esto todo aquí, déjame también, mandarle un saludo a la jefa del invader, la que manda allá, la que le gana, a dos niveles, ahí ven, gracias también por su trato, tremenda señora, ya llevan un montón de años, de casados, unos hijos preciosos, maravillosos, que Dios los pide esos muchachos, y que los lleven a donde tengan que llegar, a ser estudiantes de honor, candidatos ingenieros en el colegio de Mayagüez, así que les deseo todos los mejores esos muchachitos, y que lleguen donde tengan que llegar, hijo de gato, casa de jato, y yo sé que su padre está ahí, ayer no se ve que quiere mucho el invader, papá lo mira, ajá, de admirarlo, ya tú sabes, lo que es la historia de la lucha libre en Puerto Rico, eso fue tapar el cielo con la mano, fueron muchas las veces que vi ese señor, llenar el gran viso de esquina en esquina, con el suelo de Roberto Clemente, y fueron gratos recuerdos, que llevaré, son ya 23 años, que llevo el resto de Axel, y la verdad que gratos recuerdos, que voy a llevar en esta carrera, me lo dio el invader, y muchos otros, porque Sabio también, yo tengo que decirlo, Sabio lo conozco, hace muchos años, un gran luchador también, y dado muy buenos momentos, quizá tenga la actitud equivocada, en estos momentos, de su vida, pero, vamos a ver, que sucede aquí en este encuentro, porque la verdad que es, muy interesante, el público, yo estoy seguro, que está pendiente, a que el chicano, se comporte, como se debe comporter, un luchador sobre el cuadrilátero, que haga una lucha limpia, lo menos que se puede esperar, de él en este encuentro. Mira como tiene rápidamente el candado, la tijerilla, trata de salirse ahora, el chicano, lo tiene ahí, el invader, sigue con esa tijerilla, en el pello, fuente olímpico, lo tiene el conteo, una, dos, se levanta hábilmente, el invader, número uno, lo está invirtiendo, se lo lleva con una tabla marina, el conteo de perayo, una, dos, no se produce, busca la cuerda, rápidamente, el chicano, señoras y señores, lucha para la historia, ante casa llena, en el coliseo de Tua Baja, queremos otra vez agradecer al honorable alcalde, Aníbal Vega Borges, que estuvo presente ahí, y el hombre le gusta la lucha libre. Oye, y si no le gustaba, se enamoró, porque de verdad, que es un espectáculo tremendo, y, y es emocionante, es emocionante, todo entrar en una actividad, como esta, vamos a una pausa, y regresamos en breve, con más de este encuentro. Y doble. Latinoamérica, continúa impacto total, viene el Invader, lo invierte, lo tiene con ese candado, viene el chicano, también trata de zafarse, señoras y señores, lo lanza, y mira, lo ha lanzado por la segunda cuerda, Moyano. Bueno, y hasta el momento, el Invader tratando de desempeñarse, mantenerse cool sobre el cuadrilátero, como decimos nosotros acá, mantener sus nervios en calma, no, no se le han ido todavía, los humos a la cabeza, y ahí está entrando con una silla, al cuadrilátero, el chicano, y vamos a ver, ahí está el Invader, fíjate como ha esquivado ese sillazo, y ahí tú tienes lo que es, ser un hombre. Oye, y Viteja Rey González allá en el monitor, observando el encuentro, está viendo a su mentor, que es el Invader número uno, José Huerta González, como tú dices, le quitó la silla al chicano, le dice, vamos a pelear ahora, mano a mano, hombro a hombro, le estaba invitando a pelear, Moyano. Bueno, el muchacho, quiere acción, vamos a la acción, pero vamos a la acción limpia, no necesitas silla, no necesitas nada, derrócame con tus manos, derrócame tus puños, con tu habilidad, que yo estoy aquí para enfrentarte. Toma de referir rápidamente, queremos aprovechar, y darle un saludo a la buena gente de Colombia, que vinieron a Puerto Rico, estuvieron presentes en Tua Baja, y esa gente la pasaron bien, estuvieron en Tua Baja, estuvieron en Calle, y estuvieron en Mayagüez. Y esas son las cosas que provoca la IWA, un grupito, una pena, Axel, que no tenemos aquí los nombres, pero un grupito de fanáticos, que viajó desde Colombia a Puerto Rico, para estar aquí, parte de las navidades, y disfrutar de la acción caliente de la IWA. El saludo para todos ellos, yo sabía quién es. Estuvieron con nosotros presentes allá, rápidamente, se miran fija 20, ahí está el Chicano, el Invader, el número uno, ya muy en breve también aquí, la lucha, donde la artillería pesada, se enfrentan a Nii y Montana, por los campeonatos mundiales, en pareja de la IWA, y ya escuchaste a Apolo, a Mr. Big, el reto lanzado para esta noche, en Aguapuenas, el palmetazo, le da el Invader al Chicano, que hay esta noche a Apolo, esta noche a Mr. Big, ellos son la verdadera artillería pesada, y esta noche se enfrentan, nada más y nada menos, que a Son de Baby Lighting, en Aguapuenas, así que esta noche que se preparen, y miren la fanaticada, el Chicano de mal humor, José Huerta González pendiente, también está el Chicano, señoras y señores, aquí en impacto, mira eso Moyano, donde quiera que tú mire, está lleno, no hay un asiento vacío, en toda baja, para que sustan las alpías, y ahí está regresando el cuadrilátero, el Chicano, las cosas no le han salido bien, durante el encuentro, sabe que tiene un gran rival, preocupado, se ve la preocupación en su rostro, de ver cómo logra entrarle, al Invader, de una forma decente, vamos a decirlo así, que quede bien ante los parámetros, no ha podido hasta el momento, ahí está, lo tiene el Invader, lo está midiendo en la esquina, el Chicano está, tiene que soltarlo, es ilegal, está en la esquina, tiene que ahora, está pelayo, pero mira, lo invierte ahora el Chicano, lo está midiendo, palmetazo en el pecho, otro palmetazo, sigue el castigo, de parte del Chico Ilegal, lo prepara rápidamente, lo invierte, lo lanza ahora, contra la esquina, el Invader, número uno, se quita el Chicano, mira, se lanzó con el tubo, se ha estimado el hombro, Rey González, pendiente al encuentro, es el momento, que tiene que aprovechar ahora, el Chicano, mira, con silla en mano, lo está velando, Moyano, lo tiene, oh, el sillazo, sólido, en la frente del Chicano, contra la anatomía, la frente del Invader, número uno, y mira, está sangrando, le ha rajado la cabeza, el Chicano, con ese impacto, sólido en la frente, del Invader, hacemos la pausa, y esto continúa, Chicano, Moyati, brother, el Moyati, acaba con el Invader, y el Chicano atacando, al Invader, el número uno, que ya está ensangrentado, le rajó la cabeza, y mira como lo lanza, contra la valla, otro derechazo, en la frente, sigue el Chicano, creciéndose, demostrando, que es el chico ilegal, demostrando, que es el daño del Chicano, se está dando a respetar, y mira como le hace, las pulas al Invader, número uno, el chico ilegal, y la ídolo va, le dice, levántate, y mira la cara del Invader, sangrando profundamente, luego de ese impacto, sólido, la silla, en la frente, que José, muerta, González, que pena me da, y yo no sé, si te diste cuenta, cuando le dio ese sillazo, fuera del Parirátero, al Invader, pero se tararon, un montón de fanáticos, de sus asientos, y lo que le gritaron, fueron improperios, y otras cosas, que no te voy a decir, al Chicano, eso es lo que se gana, con esa actitud, bueno, yo lo que te digo, es una cosa, el Chicano, se está dando a respetar, el Chicano, está demostrando, que es el chico ilegal, está demostrando, que el discípulo, ha demostrado, ser mejor, que el maestro, mira, como se lo lleva, con esa suplexa, aplicada, el roteo, desde parte, de Pelayo Vázquez, el referee, más controversial, en la IW, y no creo, que el discípulo, esté demostrando, ser mejor, que el maestro, el maestro, ha demostrado, ser un caballero, durante este encuentro, ha tratado, de mantener, este encuentro, limpio, en todo momento, y no se ha virado, y ha usado, lo mismo, que ha usado, el Chicano, si, ya ni ha buscado, no se pide, que tuvo la oportunidad, de darle un buen sillazo, al Chicano, y lo que hizo fue, sacar la silla, de cual era, pero dijo, vamos a enfrentarnos, como hombre, bueno, yo lo que te digo, es una cosa, es que el Chicano, está creciendo, el Chicano, ha entrado, en su zona ilegal, el Chicano, señoras y señores, es un nuevo Chicano, te lo dije, esta semana pasada, estaba haciendo, el videoclip, de su nueva producción musical, estaba con unas gatitas, bien lindas ahí, señoras y señores, se está creciendo, mira como está afuera, busca la cuerda, se lanza, el mortal invertido, rápidamente, lo tiene para el conteo, una, dos, pero la pregunta, ¿por qué cuenta tan lento, Pelayo Bache? Bueno, ahí está el rojo del Invader, hecho una masa de sangre, a la verdad que, el golpe fue sólido, con la silla, tiene que haberle partido, en algún, la frente, o, en algún área de la cabeza, con ese sillazo, porque la verdad que, de la forma que está sangrando, el Invader es increíble, viste que, la sangre baja, a bolbotones, de la frente, bueno, y sigue el Chicano, castigando en la frente, ahí con esos golpes, aprovechándose, lo está midiendo, esto me huele a peligro, mira la cara del Chicano, lo tiene en peso, lo prepara, y mira, una rompecuello, le han cerrado, la cabeza en la lona, el Chicano, al Invader, número uno, coge su tiempo, lo prepara ahora, para el conteo, una, dos, pero no se deja, José Huerta González, todavía le queda aire, todavía le queda ánimo, al jibarito, de San Lorenzo, el hombre del puño, vendado, y mira, como le saca los teos, al Chicano, el Invader, el número uno, Moyano, bueno, ahí está demostrando, su orgullo, y a la verdad, que luego de ese sillazo, muchos luchadores, hubiesen perdido ya el encuentro, el Invader, todavía está batallando, y prácticamente, está acabado, sobre el cuarinátero, pero le queda el orgullo, y yo he visto recuperarse, el Invader, de situaciones peores, que esta, está tratando, de recuperarse, Pelayo Vázquez, está preocupado, está sangrando demasiado, lo prepara de nuevo, lo lanza, contra la escuela, viene, se lo lleva, con una catapulta, aplicada, por todos los actos, lo prepara de nuevo, para el corteo, una, dos, no se deja, José Huerta González, el Chicano molesto, no lo puede creer, trata de incorporarse, como puede, el impacto sólido, el impacto fue masivo, sangrando demasiado, la frente, señoras y señores, la tiene mal, José Huerta González, se sigue aprovechando, el Chicano, lo sigue golpeando, con esos rechazos, en la frente, y Pelayo Vázquez, como que está preocupado, por la situación, de José Huerta González, pero mira, responde con machetazo, otro derechazo, otro machetazo, y Rey González, pendiente de la acción, y ahí está el rostro de esperanza, de Rey González, esperando que el Invader, pueda reaccionar, en este encuentro, y puede emparejar las cosas, y hay una frase clásica, en la historia, de la carrera del Invader, del coach, y esa frase, y no sé si te la tengo, que acordar, Lácter, hasta que yo no dejame, la última gota de sangre, que quede en mi cuerpo, no me entrego, sobre este cuadro, mira, buscando la silla, ahora el Invader, el público le pide acción, se está levantando la fanaticada, aquí hay un impacto total, lo está velando ahora, el sillazo sólido, en la espalda, del chiquero, de parte de José Duerta González, lo está velando, Moyano, tanto que estabas hablando, de que si esto, que si lo otro, y mira, ha buscado la silla, un sillazo, en la frente del chiquero, también de parte, del Invader, y mira, se dan los golpes en el pecho, el jibarito de San Lorenzo, con la cara ensangrentada, bueno, y aquí, pega un refrán, puertorriqueño, muy famoso, y voy a decir la mitad, yo soy bueno, pero no, y ya tú sabes el resto, bueno, él es bueno, pero no, ya tú sabes, bueno, para un buen entendero, con pocas palabras, basta, mira, palmetazo en el pecho, de parte del Invader, no tiene la esquina, otro palmetazo, más aplicado, sólido, en el chiquiano, ensangrentado, está mal, cabezazo, en la frente, de parte del Invader, contra el chiquiano, bueno, y las oraciones de Rey González, de todos los fanáticos, que hay aquí, en el coliseo de toda baja, parece que están surtiendo efectos, el Invader reviviendo, agarrando fuerza, comenzando a trabajar con el chiquiano, aunque ahí el chiquiano reacciona, y logra llevarlo a las cuerdas, y hace un signo de victoria, hizo una señal allí de victoria, como que le voy a cortar el cuello, esto se acabó aquí, Gera buscando la altura, se prepara, hacia la X, se lanza, se quita el Invader, ha sido lastimado en la lona, el chiquiano, es el momento que tiene que aprovechar, mira el puño, le va a dar el puño al corazón, le va a dar el puño al corazón, yo lo conozco, chiquiano cuidado, pero que, mira, se arrepintió, se arrepintió, mira, se lo lleva ahora con un paquete, una, dos, tres, se ha llevado la victoria, el chiqui legal, el chiquiano, era el momento, lotería con el puño al corazón, se arrepintió, chiquiano se lo llevó con el paquete, se llevó la victoria, y se ha crecido, ha derrotado, a una leyenda, ha derrotado a su maestro, ha demostrado que es mejor, el chiqui legal, el chiquiano, bueno, y ahí hay chiquiano, estás triste, boyano, estás triste, no, no estoy triste, Hice unos gestos ahí, que no me gustaron para nada, entiendo que eso, no es del agrado, de las fanaticadas, es una falta de respeto, tanto para el baile, como para todos los fanáticos, que están, en estos momentos, en el coliseo de toda baja, un gesto malcriado, un gesto indecente, por demás, que no es de un hombre, bueno, se llevó la victoria, una, dos y tres, de forma legal, en el medio del ring, con el paquete, José Huerta González, ya lo tenía medido, el puño, hubiera sido lo último, te arrepentiste, no lo hiciste, te acobardaste, y el chiquiano se aprovechó, te llevó con la ratonera, una, dos y tres, y mira la cara del invader, sabe que el chiquiano, le ganó legal, sabe que el chiquiano, se llevó la victoria, tienes que admitirlo, José Huerta González, vamos a escuchar, vamos a escuchar, ahí es lo que tiene que decir, José Huerta González, el invader número uno, al chiquito ilegal, ante casa llena, señoras y señores, vamos a escuchar, Dice que lo felicita Moyano, porque lo derrotó, que pudo lastimarlo, que no lo quiso hacer, que no quiso pegar el puño al corazón, es la excusa que da ahora el invader, es como el hijo de el, dice José Huerta, al chiquiano, Miren, lo amiste, que es el futuro de la lucha rica y son todos los hombres que hacen esto. Mira, lo admite, le da la mano como un buen vendedor. Dice que es el futuro de la lucha libre, que lo derrotó. Mira la cara de Ray González, chicano pensativo. Si le da la mano o no le da la mano al Invader, número uno. Se llevó la victoria, una, dos y tres. Mira la cara de Pelayo Vázquez, el público esperando que le dé la mano. Chicano, piénsalo bien, no te dejes engatusar. No, no, Chicano, no hagas eso, no te dejes llevar. Y mira, le ha quitado el micrófono. Vamos a escuchar qué tiene que decir el Chicano al Invader, número uno. Si tú te quisieras con tu hijo, lo que estás haciendo ahora. Si tú te estás haciendo ahora, lo que estás haciendo ahora. En vez de ver, mira, la patada en vez de darle la mano, le ha dado la patada ilegal al Invader. Ha caído en la lona, ha sido derrotado, humillado Pelayo Vázquez. No te metas con el Chicano. Este es el año del Chicano, Moyano. Yo lo digo más rayo aparta. Este año, 2006, es el año de la Ido Lová. Este es el año de la zona ilegal. Y mira, tiene la silla en mano. El Invader en la lona, lastivado. Parece que lo quiere seguir lastivando, Moyano. Bueno, y la verdad que yo estoy herido aquí. Yo estoy herido, estoy molesto. Porque el Invader, como todo un caballero, hace falta de ruta. Mira, mira, Rey González. ¿Qué hace Rey González aquí? Rey González, molesto, salió del camerino. No viste la reacción allí por lo que estaba sucediendo sobre el cualidad. Pero, porque la verdad que es increíble. Es un gesto muy desagradable de parte del Chicano. Oye, Rey González reclamándole al Chicano. Pero, ¿qué le pasa a Rey González? Que se está frustrado luego de plantear el título mundial. Mira, regañando al Chicano, ¿quién se cree que es ahí González? Bueno, ellos son compañeros de camerino de muchos años. Y él le está recordando las cosas que hizo el Invader por él. Ahí lo sigue regañando. Que si tiene futuro, que así sí le paga. Luego de lo que hizo por él, el Chicano está pensativo. Mira, el Chicano se lo dijo que no era su hotel. Se lo advirtió que no se metiera en su camino. El Chicano ha decidido. Rey González, señoras y señores, aquí ha intervenido ante su mentor, el Invader, el cariño. Pero mira, viene el Chicano con la silla de nuevo. Luego viene Chiquetazo en la espalda de Rey. Lo mide. ¡Oh! El gol en la frente de parte del Chicano. Señoras y señores, el nuevo chico ilegal de la IWA. Chicano, yo voy a mí, brother. Te está dando a respetar. Moyano, estamos de plaza de vida. Le ha rajado la frente. A Rey González. Estoy emocionado. Mira. Y le rompe la camisa. Lo mide también. Ese es el Chicano más rayo falta. Bueno, Axel, yo no sé cómo tú puedes apodir un gesto como ese. Porque la verdad que lo que ha hecho el Chicano aquí no se debe invitar por nadie. Un traicionero. ¡Oh! Mira eso. Otro, otro impacto sólido, Moyano. Y luego de ese impacto, tú sabes que le cogieron 24 puntos en la frente al Invader número uno. Tiene 24 razones para cortarse del día 6 de enero. ¡Qué regalo de Reyes! Le dio el Chicano de Invader, ¿verdad? 24 puntos en la frente. Mira. Sacando ahí a Pinocho. Sacando a X. Está sacando también al genero. Sacando a todo el mundo. Esta es la zona ilegal. Bueno, Axel, puede ser que yo me busque también un sillazo, un par de golpes del Chicano. Pero lo que sí es cierto es que cuando lo vea, le voy a decir que se cortó como una basura. Sobre cuarinátero. Que lo que hizo fue bochornoso, que no es de hombre. Y este muchacho yo lo conozco de años. Y tú sabes también lo que yo dije hace unos cuantos años atrás. Que este muchacho era de la cosecha el mejor. Y a la verdad, que no me equivoqué en aquel momento. Pero lo que está demostrando es ser una persona despreciable en estos momentos. Yo estoy, no estoy contigo. Yo digo que el Chicano abierto los ojos. El Chicano entrado en su zona ilegal. El año 2006 es el año del Chicano. Chicano, yo voy a ti. Estás haciendo bien. Has abierto los ojos. Te has dado cuenta, señoras y señores, de que este es el mundo real de la lucha libre. Este es el año del Chicano. Vida nueva, año nuevo. Y mira, el baile legal ha quedado humillado. José Huerta González ha quedado, humillado. Rey González, señoras y señores. Puerto Rico, Latinoamérica está gozando con esto. Mira, te da pena, Moyano, te da pena. Bueno, hace, es despreciable. Me gustaría saber la opinión del padre del Chicano. Que tanto lo acompañaba y tanto venía con él a las carteleras y tanto él quería protegerlo. Me gustaría saber la opinión de ese señor. Estoy seguro que tiene que desaprobar lo que ha hecho su hijo. Mira cómo está el Invader. Y entre la frente sangrentada, el cicazo fue sólido. Le cogieron 24 puntos esa noche. Rey González también. La situación está crítica luego del impacto contra el Invader. Moyano, mira cómo está la sangre. El Chicano se creció. El Chicano se lució. Está el nuevo gerente general preocupado. La culpa la tuvo es Toledo. Toledo fue el que provocó esto. Toledo es el culpable. Y mira cómo se lo lleva en gavilla. No, Toledo no ha provocado esto desde ningún momento. A la verdad que el Chicano es el que ha provocado toda esta situación con su marco del portamiento. Y ha sido sin duda alguna un acto irresponsable por parte del Chicano. Hacer lo que ha hecho en este encuentro. Velar desprevenido. Atacar a traición. Tanto al Invader como a Rey González con esa silla. Luego de que el Invader con un gesto caballeroso aceptara su derrota. Luego del Chicano haber triunfado y haberle aplicado el corteo de tres. Sacrificarse él como persona, como luchador. Quizás su instinto agresivo porque yo sé cómo es el Invader. De agresivo. Un mensaje corto y preciso para todos los luchadores de la IWA. El que quiera luchar conmigo o se mete en mi camino. Yo le voy a dar la bienvenida a mi zona. Y jugar. Chicano. Chicano. Esta es mi zona ilegal. Esta es mi zona ilegal. Y eres un monero, esta noche lo salió a casa, la bla bla, el primero es el papel y al chico no gales, esto es una ilegal, basta la bla, el primero es el papel y al chico no gales, esto es una ilegal.